Precisamente el contratista respondió las inquietudes de los concejales. Según el representante de la empresa, efectivamente han tenido retrasos, pero espera entregar las obras en el mes de junio. Las obras deberían ser entregadas el próximo 21 de junio, pero el mismo contratista reconoció que esta fecha no será posible cumplirla. Inicialmente hubo un tema con la excavación con la época de lluvias, tuvimos un problema con eso, nos atrasó algunos movimientos de tierra, algunas excavaciones, también hemos tenido problemas con el suministro de material que nos está tocando traerlo incluso desde Medellín, porque las canteras de acá nos están presentando algunos problemas con las pruebas técnicas de densidades y cosas así. También tuvimos una revisión de los diseños eléctricos, porque los diseños eran del 2018 y nos tocó actualizarlos, pues los actualizamos por cuenta de nosotros para ponernos unas lámparas más modernas. Y lo último, el suministro de la grama, que es la gran partida del contrato, que había que pedirla con un tiempo importante de antelación, ya tenemos el tiempo que transcurrió, esperamos que la grama llegara otra semana. Con lo que estamos planteando, la idea es que el contrato que termina el 21 de junio, si no hay obras adicionales que apruebe el municipio, la idea yo pienso que más o menos en la semana siguiente, dos semanas, estar terminando. Ese es como nuestro plan. Con respecto a las inquietudes sobre el origen y cuándo llegará la grama, el contratista manifestó que... Normalmente la grama tiene un tiempo de entrega de cuatro meses, entonces hubo que pagarla desde el año pasado prácticamente. Estábamos esperando unos recursos, porque de este año el contrato nos ha generado pagos, ya creo que el día de mañana se termina de pagar y se empieza el suministro. La grama tiene un tiempo de fabricación e instalación, es más demorada la fabricación que la instalación. Además, aseguró la empresa que ejecuta los trabajos, que los retrasos e inconvenientes son normales en estas obras. Es normal en el trasllegar de estos contratos, siempre hay que hacer alguna actualización, hay que hacer una revisión, porque el equipo que posiblemente formuló ese contrato ya no es este equipo, entonces eso es normal, pero siempre a la luz de cumplir las normas técnicas que amerita el escenario, que en este caso son normas de deporte, son normas del Ministerio del Deporte, y hay unas normas, incluso FIFA, que hay unas medidas que hay que cumplir, pero es normal, es normal en todo este tipo de proyectos. Finalmente manifestó el representante de la empresa, Ingeniero Jorge López, que para inicios de julio entregará las obras. Hay muchas cositas, pero yo espero que para el principio de julio estemos ya terminando, liquidando el contrato. Francisco Javier Ciro, quien ha denunciado las demoras de los trabajos, estuvo en la sesión del Consejo. El hoy veedor del proyecto manifestó que dar con más dudas que certezas. Que nos entreguen esta obra, que es tan importante para nosotros los sonzoneños, que estamos hablando de un escenario deportivo en una localidad como esta, de tantos habitantes, que nuestros jóvenes y nuestros niños, y que no me canso de decirlo, lo necesitamos. Al menos, eso se le pidió hoy al interventor y al contratista, que se den a la tarea de entregarnos esta obra tan importante para los sonzoneños. Prácticamente un año, porque es que el estallio se cerró a finales del mes de julio del año 2023, y entonces, hasta allá se puede alargar esta obra. Creemos que posiblemente puede ser más, por las dificultades y por los extras que esta obra ha tenido, pero que no es culpa de nosotros los sonzoneños, que a ellos se les pagó un contrato, a ellos constantemente le ha estado girando algunos dineros para que se den a la tarea de terminar esta obra.